Estas imágenes corresponden al acto en homenaje al natalicio del brigadier general Pedro Ferré, realizado en el establecimiento escolar que lleva su nombre. Luego de la entrada de las banderas y la entonación del himno nacional, varios profesores hicieron uso de la palabra en distintos momentos, haciendo alusión a la historia de los 75 años y la reseña histórica de Ferré. Una celebración cargada de emociones, ya que estuvieron presentes un grupo de seis exalumnas de la primera promoción del Liceo de Señoritas del año 1944, una de las cuales, Circe Crosta, dirigió unas palabras en nombre de sus compañeras. En la oportunidad también se rindió homenaje a la magíster María del Maracuña, ex rectora del colegio. El brigadier general Pedro Ferré fue constitucionalista, militar, político, estadista, solidario, honesto, patriota, pero por sobre todas las cosas fue un enamorado de su provincia. Gobernó Corrientes, según sus memorias, tres veces, 1824, 1830 y 1839. Durante sus distintas gestiones introdujo la imprenta, creó el Consejo de Educación, fundó escuelas en toda la provincia, promovió la industria, el puerto y la agricultura. Falleció en Buenos Aires en 1867 y sus restos descansaron en el cementerio de la Recoleta Porteña por casi 100 años, cuando en 1964 fueron trasladados a Corrientes y se encuentran en el Panteón de los Próceres, en el atrio de la Iglesia Catedral. Agradecemos a la profesora Nancy Sarasuba por la invitación.